Pasamos al siguiente diario que es Milenio, que tiene estos acuerdos que toma México y Canadá en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y es que aseguran que trabajarán juntos y resistirán sobre todo a las medidas que está anunciando el presidente norteamericano Donald Trump. Rechazan, aseguran la presión del magnate en la renegociación del tratado. De llegar a un acuerdo será uno en condiciones que beneficien realmente al país. Es un tema económico, aseguró el senador republicano, sin presiones pide el vocero Eduardo Sánchez. El vocero de la presidencia afirmó que México no va a negociar el Tratado de Libre Comercio con presiones ni en condiciones que no beneficien al país. Pues eso es lo que dice el vocero de la presidencia y otra cosa es lo que se lleva a cabo ya realmente en entorno al Tratado de Libre Comercio, porque muchos y sobre todo los candidatos han dicho que van a tomar medidas enérgicas, que van a defender a la nación, que no van a dejar que sobre todo el presidente norteamericano tome estas medidas, haga estas declaraciones, pero pues en los hechos nada más quedan en palabras.